Hola, ¿aquí estamos con los polvorones? Hola 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 Os voy a contar una anécdota que ha pasado este año aquí en Fuertotelba Nos quedamos alucinados Increíble Es muy divertido Es muy divertido Es muy divertido ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Buen Natales! ¡Tengáis un muy próspero año 2014! ¡2014! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos riquitos! ¡Vamos! Mua, I love you